Sí, vamos haciendo la teoría, acá resumida. A ver cómo se ve. Sí. Me ha dicho que tengas todo un material. Gracias. 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 A ver, ángulo, doble raya, doble raya, triple raya, doble raya, triple raya, son congruentes. Cuando hay triángulos rectángulos es más rápido. Congruente, hipotenusa cateto, hipotenusa ángulo, hipotenusa ángulo, cateto ángulo, cateto ángulo, son congruentes, cateto, 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 son congruentes. ¿Ya? Tomar una captura para empezar. ¿Ya? Tomar una captura para empezar. Tomar una captura para empezar. ¿Ya? Tomar una tensión. Tomar una captura para empezar. ¿Ya? A ver, triángulo, problema uno. 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 A ver, vamos a... Vamos a analizar lo siguiente. En este caso particular me di cuenta de que hay dos triángulos que tienen las mismas características. El triángulo que están acá y este otro, el cual yo puedo firmar que ambos van a ser congruentes. ¿Ven? El valor de los triángulos que tienen los triángulos que tienen los triángulos que tienen los triángulos? No, porque solamente hay un... No, porque solamente hay un... No, porque solamente hay un dato. Tiene que haber tres. Profe, ¿verdad? 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 Por lo tanto, este ángel... Por lo tanto, este ángulo va a ser igual a este ángulo. Significa que este ángulo también va a ser igual a este ángulo. Aquí le voy a llamar cadena de bolitas. Cadena de bolitas. Entonces, a doble raya se le opone siete, a doble raya se le opone X al de siete. Ahora mira... Está bien. Escuchando lo. Yaente. Gracias. 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 A ver. Ahí tenemos un par más. 30 más 30, 60. Lados iguales, ángulos iguales, él va a ser 50, 60, 60, 60, tú eres equilátero, tú también eres bonito, si yo observo, acá le voy a llamar ser ruchito, estos dos triángulos son congruentes, a 30 se le opone, digamos, una cadenita, a 30 se le opone otra cadenita. Ambos son congruentes, eso significa que acá hay dos lados iguales, por lo tanto los ángulos son iguales, aquí me sale 50 grados. Esta figura que está acá, es comparado con esta otra, ¿qué características tiene? Veamos, esta es una figura triangular, Y esta es otra figura triangular. A bola se le opone X, a bola se le opone X. 2X igual a 180 porque es una recta, X sale 90 grados. Tomen la captura. Calor, calor, calor. A ver, las 6 y las 7. ¿Cuánto sale las 6 y las 7? Está fácil. ¿Cuánto sería las 6 y las 7? ¿Cuánto sería las 6 y las 7? ¿Cuánto sería 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 las 7? Gracias. 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 Y me pide esta base. Siempre, siempre el valor de x. Siempre el valor de x va a ser igual a a más b. x es igual a b. más. Observa. 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 Si ese ángulo es alfa y él es noventa, él va a ser noventa más alfa. Noventa aquí, alfa acá. Ahora, él es alfa, él es noventa menos alfa y él es noventa menos alfa. Ambas figuras son congruentes. Ahora, a alfa se le opone B, a alfa se le opone B. A noventa menos alfa A, a noventa menos alfa A, y ahí el valor de X es A más B. Como ves, X es la suma de las dos longitudes. Entonces, con ese caso, ¿qué hacemos? El valor de A se coloca en esta posición. Siempre, no olvides. El A se coloca en esta posición y el B se coloca en esta otra. ¿Ya? En este problema, mira, aquí hay 6, se coloca acá. 6. Aquí hay 4, se coloca acá. 4. Por lo tanto, el valor de X es 6 más 4. Respuesta. Mira, acá. Bajo la perpendícula. 5, 5, 3, 3. Este es un triángulo notable. 5, 50 metros. ¿Correcto? Tomaré una captura para continuar. 6, 5, 5, 10, 2,ли not Alfredo a la parlamentática de la gran parte de la enmienda. 5, 2,1, 0,22, 5, 20, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, ¿2, 1, Gracias. 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 Gracias.